Santa Verónica Giuliani escribe en su diario, Mi ángel me obtuvo que una de estas almas del purgatorio me hablase y me dijo, Tened compasión de mí. No hay criatura viva que pueda entender lo atroces que son estas penas. Tened compasión de mí. La encomendé a la Virgen y me pareció ver la dicha de esa alma que me dijo, Ahora he sabido que pronto saldré de aquí, por vuestra caridad. Gracias. Al poco tiempo la vi libre de las penas, toda bella y gloriosa, con un grandísimo resplandor. Parecía un nuevo sol, y puesta junto al sol natural, ella habría sido más luminosa, y el sol mismo junto a ella parecía tinieblas.